que onda raza como andan una vez más aquí andamos en la casa bueno pues no más quiero decirles que es la primera vez que voy a tratar de bueno ya había dado una cuota pero el chavo se lo hizo muy caro este tipo de consola para mí es un poco delicada porque la mayoría es plástico el marco es plástico todas sus patitas so para asegurar este rollo puse este pedazo de madera está dentro de lo que es cuando ellos miden miden de patita a patita entonces hasta ahí estamos bien y lo largo pues queda dentro de lo largo este ya no más simplemente le está aumentando un poquito el peso por lo que pesa la madera pero bueno pues ese es uno de los detalles que salen al hacer los envíos y hacerlos bien si soy otra persona o me valiera gorro no le pongo la madera nomás la envuelvo y vámonos de aquí pero yo quiero que así como la tengo yo así como está viéndose aquí quiero que se mire allá con el camarada pero bueno entonces vamos a llevarla a este el correo vamos a ver qué nos dicen a ver cuánto sale para dónde está el camarada que me mandó su código postal vámonos qué onda raza pues bueno ya salimos del correo allá llegamos al gps store esta consola la estaban pidiendo para wisconsin y nos está costando 175 dólares este pues ya no más ver qué onda que dice el camarada si se aganchó o no bueno vámonos para el cantón vamos a hacer unos detallitos por ahí en la casa porque nos vamos mañana vamos mañana vamos a ver qué onda raza pues ya lo dejamos todo forradito ya nomás estamos poniendo ahora sí cabrones tírenlo túmbrenlo en la pelizca pues ahí quedó así mero dejamos en la consola brothers sólo así estamos seguros de que pues va a llegar al destino sana y salvo ya de ahí en adelante lo que le toca es a yuppie es portarse bien ahí estamos viejos bueno cabrones no tengo chance de llevarlos para adentro y miren pero pues de aquí me guachan bueno pues ya regresamos ya nos lo trajimos para atrás gracias a todos los seguidores a toda la raza que me está comprando en línea y pues gracias por confiar en nosotros ahí estamos viejos nos vemos ahorita vamos a ver si tengo que hacer unas cosas pues bueno ya llegamos a la casa de la cabrones y ya andamos aquí vamos todavía basureando vamos a ir allá al shop de mi compadre pero por ahorita voy a poner estas piezas son dormen esas van a ir aquí en la teoge para poder sostener la crash for wind y este pero por hoy para irme para méxico lo más le voy a poner el molding así como ese ahí tengo uno extra se lo voy a poner aquí regreso y ya le ponemos aquí porque ando a las carreras ya nos vamos mañana bueno vamos a ver cómo nos queda este jale tiene esta cubetilla tengo chingaderas pensado que ya es así 4 3 2 4 1 2 Pues bueno Esto es para toda la raza que no tiene Pues que la Cheo Gay le salió con O sin Sin las Sin la Cheo Gay Molding Y quieran ponerle Una Molding, pues bueno Ahí está la solución No hay que decir ponerla Es que la Crespo la tengo que barrenar Y no tengo Mejor voy a poner la otra y luego ya ver que rollo Vamos a ver como nos queda Ok, ya lo que estoy haciendo Aquí es reforzando por dentro Con unos tornillos Porque double side safe Pero Mejor que quede bien aseguradita Y pues usamos tornillos Para que quede al millón Así quedaron los tornillos Se inventó un poquito chuequilla Pero no hay pedo Y pues ya regresando del ranchito Le ponemos la Crespo Win Por ahorita si se va Por ahorita si se va Que onda raza Pues bueno Con destino A vaya hermoso Tamaulipas Pero Con la mala noticia Voy a llegar a un pueblo Que se llama Huarton Este ahí en ese pueblo Este ahí en ese pueblo Está el mentao Bukis Por desgracia No llegué Porque no lo alcancé a mirar el letrero Porque tal pinche neblinom Bien gacho Se va a ser pipi Nos vamos Estamos en el campo Ya miramos el sol Y ahora si Ya salió el solecito Ya estamos viendo Las carreteras Otra vez Ya tenías un ratito ahí Que pasamos el campo Texas Y este Y pues ya Con madres Está peligroso El pinche pedo Con la neblina Hombre que bárbaro Vámonos Vámonos Pinche vaca Becerro Que sea que sea Vámonos 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 Dale 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 Síguele Ay güey Me ando Me ando A todos El Chapulito Vino a caer En el mejor Momento Llegar a tirar el agua A desaguar Viejo Vámonos 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 Llegó el estatal Crescendo el bridge Crescendo el bridge Bueno raza Pues ya llegamos a Matamoros Tamahuapas Otra vez Y aquí andamos En la griselda Vamos a ver La pinche griselda Los pinches cristales I'm a bird A mi churiselda En el pueblo Bueno Nos vamos a ir a comer Ahorita con la familia Ahorita lo manchamos Quebrones Pues ya llegué Acá al rancho Llegó Acá está anclada La griselda Ahorita aquí Nomás que Acá en el rancho No se acaba Ahorita vamos a ver Qué van a hacer Esta gente Esperen No, no, no. Ok, lo que anda haciendo Mi hermano ahorita Aquí, anda quitando esta hierba Están Lo que quieren hacer es que hay posibilidades de lluvia Quieren lograr abrir la tierra Para que el agua entre mejor a la superficie de la tierra Y se conserve más Porque ahora en enero Entrando el año Empiezan las siembras Entonces eso es lo que anda haciendo ahorita mi carnal Eso es lo que anda haciendo mi carnal ahorita Que le llaman corriendo calle Si miran, se ven las parcelas surquedas Entonces lo que vuelve a hacer es volverla a correr Está abriendo la línea otra vez Para que esté suave Y se meta el agua más pronto Y no se quede en la superficie Y de esto es lo que se vive aquí en el rancho Mi papá, mi hermano, su familia Mi mamá, mi hermanita Es lo que ellos Es el sustento de ellos Las tierras Bueno, chicos Hasta aquí le llegamos Cuídense mucho Ahí estamos Pues ya llegamos Y andamos en Vallehermoso Y ahí a ver qué hacemos con la Griselda ¡Vamos! Ok, antes de irnos Aquí está El Bravo ¿Qué tal, hermano? Si no le estás hablando a Dennis Son su gladiador Ah, ok ¿Al perro largo? Este es mi hermano El otro de acá Un saludo para los costalitos ¿A quién? Costalito ¿Costantino? Si Saludos ¡Uy! Y ¿Costantino? Gracias por ver el video.